Oh 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 En esa guacha con novios me tiran toda una guacha trepida Yo descorto las lugas y esos raperos que tiran los dejó sin vida Mami dime que es lo que estoy f Hanko, tengo lástima en la mira Voy pésados piquetes, pásados de gira, pásados de movida Esa guacha con novios me tiran toda una guacha trepida Yo descorto las lugas y esos raperos que tiran los dejó sin vida Mami dime que es lo que estoy fuck u tengo lástima en la mira Ese posto lo quiero pa' mí Ofrezco lo que soy, yo no cambio mis besos Tiempo no me sobra, mami Quiero a B-shop con unos gris Atajón no me van, lo mantengo real Mi abuelo lo querría así Ese culo es mi medicín Lo quiero siempre, pepegado a Mati Yeah, yeah Se digan, sobran De ellos no es cuello, de bling, bling Que salte tu pecho Mientras que en la cama se hace un ring, bling Yeah, yeah Puta te hago famosa Puta te hago famosa Puta te hago famosa Ey, ahora sabes que nunca se murieron Wow Están haciendo todo eso como fuera un huevo Sigo subiendo primero No lo sabes, no lo espero Subo paso a paso No bajo del huevo Bajo el pie, tiro el pedal Tengo la tienda atuada Negro lo ve, sumo de game Ahora te borro tu cara Tu piece barata de Sara La mía cara de Prada Sigo subiendo las cosas que digo que quedo en class No cap Ah Ahora están todos diciendo las cosas que hicieron hace tiempo Sigo subiendo, ma Sigo subiendo, ma Sigo subiendo, ma Yeah Esa guacha con vida Esa guacha con novio me tira Es toda una guacha trepida Yo te corto la lua Esos raperos que tiran los dejo sin vida Mami, dime que lo que soy fuck you Tengo lástima en la milla Yo te corto las manos Los gracias No capito Pero no aguacate No capito No capito No capito Y no capito 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 Soくiendo stock